¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A estricto resumen ejecutivo, y voy a hacer mi mejor esfuerzo, Richard Stallman inicia en el 93 un proyecto llamado GNU, que significa GNU, no es Unix, y funda también la Free Software Foundation, que es la fundación de software libre. También generó una licencia llamada la GPL, que es la Licencia de Uso Público General. Toda esta verborrea lo que quiere decir es que, en esencia, lo que el señor Richard Stallman generó como legado fue convertir el uso de software en un derecho que quede al servicio de las personas a través de lo que él llamó el software libre. Entonces, básicamente eso es lo que él aporta, genera este movimiento GNU, que es un GNU, es su mascotita, sobre el software libre. ¿De qué va todo lo que está pasando ahorita? En el 2019, Richard renuncia al cargo que tenía en el Laboratorio de Inteligencia Artificial del MIT, ahora sí que del Instituto Tecnológico de Massachusetts, y también a su cargo en la Free Software Foundation. Y esto lo hizo debido a que tuvo algunas declaraciones desafortunadas en un correo de alguna de las listas de este laboratorio, en donde él defendió, aparentemente, al Dr. Minsk, uno de sus colaboradores. El Dr. Minsk, aparentemente, fue cliente de Jeffrey Epstein, o como se pronuncie, de la red de, ahora sí que de pedofilia. De pedofilia, claro. Exactamente. Entonces, esas declaraciones fueron desafortunadas, y ahora sí que rebotaron ahí muchas cosas. Y finalmente, el 22 de marzo pasado, es decir, hace tres días, Richard anunció que regresaría a la mesa directiva de la Free Software Foundation, a esta fundación de software libre. Y esto provoca, pues, entre otras cosas, que la Free Software Foundation versión Europa, o capítulo Europa, se deslinde completamente de la Free Software Foundation de Estados Unidos, y de Richard Starman, y diga que no va a apoyarlos ya en ninguna cosa que tenga que ver con ellos. Así como Red Hat y otras organizaciones, también han decidido, pues, ya no participar en conjunto. Y esto es lo que ha pasado, y ahora sí, este, bienvenido, Alberto, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu día? Hola, Lina, hola, León. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Querido de Creadores Digitales, ¿cómo están? Pues, pues, va, 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 va a getreado. Justo así como llegó esta noticia de, de que regresa el gran Richard Stallman, así igualito. Ha estado este día, día jueves 25 de marzo, ha estado bastante movido, pero aquí andamos afortunadamente. No, pues, bienvenido. Oye, pues, ya tenía, ya te había amenazado con, este, invitarte de regreso, porque nuestra plática anterior fue, pues, relativamente breve. yo sé que tu formato de podcast es mucho más largo que el nuestro, entonces nos permitimos en este episodio 80 de Manteles Largos. O sea, él dura, ¿su podcast dura más de tres horas? Dura un día o sea, él puede durar el siguiente día y sigue sin problemas o sea, es como permanencia voluntaria, se llama podcast permanencia voluntaria, ¿no Alberto? ¿Cómo se llama? Es correcto puedes tener la plática empieza el viernes 9.15 9.30 de la noche y de ahí nos seguimos hasta el día siguiente que es el sábado 12 1 de la mañana, por ahí ya una de nuestras invitadas Wendy Favela instauró el Tux de Oro que es por el invitado con mayor tiempo posible hablando de un solo tema hablando con todo el público que nos siguió ese día en la transmisión con una duración de más de tres horas entonces estuvo estuvo bueno ahí estuvo ahí estuvo nos acompañaba con café y todo fue el Tux de Oro ya con con Wendy a quien le mandamos un fuerte saludo oye ¿pero eso lo subes después de Spotify o se queda ahí nada más? no, estamos en Facebook y en YouTube nada más ahí todavía no somos tan fifís para llegar al Spotify y se llama y se llama New Linux Latino el podcast para que pues si quieren seguirlo este pues se salten de aquí para allá ¿no? y bueno pues ahora sí que con el pretexto señor Alberto pues de tocar este tema que es es interesante y pues tiene muchas aristas y quiero pues conocer tu opinión también ojo ahora sí que quiero hacer este este advertencia a nuestro público este conocedor que no o sea aquí vamos a advertir únicamente pues nuestras preguntas y tal vez creo que podemos inaugurar una sesión que se llame el Iván de León voy a voy a voy a hacerles preguntas a ti Alina a ti Alberto este ahora sí que de pues no sé las dudas existenciales que tengo y tal vez ustedes ya me puedan ir psicoanalizando y diciendo qué tan mal estoy ¿no? y pues este tema es uno de los temas que se me hace más difíciles este de digerir y creo que creo que por ahí podríamos tener este pues una una buena conversación sin ánimo de de golpear a nadie y yo creo que esa es la la intención de la de la plática ¿no? entonces este pues sin más ahora sí que la primera pregunta señor Alberto fíjese que cuando cuando escucho esto de que regresa el señor Stallman yo entiendo que la cultura de la cancelación es una pues es una forma de de que las personas que no tienen una manera de hacerse justicia de la vía por vía legal porque tal vez el sistema no funciona para ellos ¿no? o para ellas ahora sí que no importa pues tienen para poder de alguna manera señalar ciertos actos ¿no? pero también por este tipo de casos sobre todo donde tienes una persona como Richard Stallman que tiene un legado que pues es bastante grande para aparentemente en el en el medio de los sistemas aquí la pregunta que me queda es ¿ustedes qué creen? ¿creen que al cancelar una persona también se debe de cancelar el legado aunque este sea positivo o se puede hacer una diferenciación entre la cancelación de lo que es el software libre y lo que es la persona de Richard Stallman? caray pues es una pregunta muy interesante León justo antes de responderte dicen por ahí que hay tres temas que no se deben de hablar en la mesa yo le agregaría un cuarto que es el software libre porque te puedes terminar desgañando y o sea no hablar de fútbol de política de religión ni de software libre ni de software libre para mal es que es como una religión es cierto es correcto se ha vuelto una religión tenemos a San Ignacio que es muy bien personificado por el buen Richard pero creo que tocaste dos puntos muy importantes uno bien dijiste las aportaciones podrás ser Richard como quieran podrás ser una persona ya de avanzada podrás ser lo que ustedes decían sin embargo es correcto Jair es que ya nos invitaron acá también nos pagan por venir por acá la verdad es que no tenemos familia Jair eso es lo malo que somos todos y estamos buscando a ver dónde nos encontramos en la vida perdóneme señor Luberto no 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 hay problema entonces como decíamos todas las aportaciones todo lo que ha hecho Richard a lo largo de todo este tiempo indudablemente han generado una huella en todos los que nos dedicamos al área de sistemas más allá de que difundamos o no el uso de software libre todos de una u otra manera hemos generado trabajo proyectos diario llevamos el pan a casa con todas las herramientas que él junto con toda la Free Software Foundation obviamente Linus Torbass más todo el equipo de desarrollo de Genome de todos los proyectos libres que hoy usemos pero sin embargo él puso la piedra piedra angular que eso es muy importante creo que el paso y la determinación que él tuvo al iniciar ese recorrido si no lo hubiera hecho él quizás hubiera habido alguien más pero en ese quizás nos hubiéramos perdido de un montón de software bastante interesante o quizás no verdad o sea también pudo no haber pasado es correcto así es ese espíritu hacker que que englobaba a todos los todos los egresados del MIT era era sin duda o más bien dicho sin duda un punto muy importante que hoy quizás a muchos egresados de las universidades les hace falta como esa esas ganas de salir adelante de sobresalir en mi pueblo le dicen partirse el lomo y demás pero es justo eso como ese ímpetu en poder demostrar lo que están haciendo y sobre todo una filosofía que en ese tiempo no existía el tema del software que era el software nadie lo usaba no había licencia toda esa historia que bien conocemos entonces en cuanto al tema de la cancelación bueno es un tema delicado que no solamente lo engloba creo que todos estamos expuestos ya me lo acaba de decir ya nos quiere cancelar justamente por ese tema es censura es censura es censura sí 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 no imagínense eso es es un derecho humano el que no te censura en lo que tú dices lo que piensas el cambiar de familia o el cambiar de familia es correcto por eso justo creo que más allá de esa posible censura de grupos radicales lo señalan de radical y puede ser que tengan razón pero creo que ellos están siendo también radicales en ese punto al decir no rompemos totalmente con la Free Sovereign Foundation lo cual es incorrecto porque al final hemos platicado la sesión pasada que estuvimos con ustedes de que a dónde íbamos a dejar todo ese software entonces si rompemos en este caso estas dos fundaciones o estos dos frentes a nivel mundial pues los que salen ganando son los de el software propietario y en específico Microsoft entre otros tantos entonces creo que ese punto para mí es hay que seguir apoyando sí sentarse a la mesa sí dejar de lado como esas diferencias incluso personales que creo que es ahí donde más pudiera ser el tema y enfocarnos a lo que realmente importa que es la difusión de creación de software libre yo creo que agregaría la pregunta sin ser experta en el tema obviamente por favor tengan misericordia conmigo pero pero yo lo conocí es decir lo conocí cuando vino a la Universidad El Chopo lo llevamos a cenar pero creo a mí me pareció una personalidad pues sí como muy punk muy pocas personas por ahí para los que escuchaban esta estación que se llamaba Radioactivo solamente yo conocía a un a un baterista que se llama el Warpig y a él que eran personas tan radicales que no compraban ropa que no dejaban su IFE en ninguna parte esta cuestión realmente de vivir una ideología hasta sus últimas consecuencias entonces un amigo se acerca y le dice oye fírmame mi computadora y dice no si tienes una máquina si tienes Linux en una máquina virtual no te la voy a firmar y ya le enseñó qué manera tenía y se la firmó pero me decía la persona que lo había hospedado en esos momentos o que estaba pues tratando de ser host de él me decía es que es complejo el poder cumplir todas las exigencias que él tiene sobre todo a nivel de comida a nivel de de dónde se va a quedar a nivel de vuelos o sea pero esto te estoy hablando que lo que pasó tal vez hace unos en 2015 yo creo pero realmente es llevar la congruencia a sus últimas consecuencias y hoy no lo veo para nada lejano a al menos de lo que estamos buscando sobre procesos de ser anónimo digamos ante ciertos procesos que en todas partes nos piden datos entonces eso por una parte y por el otro la comparación un poco entre los Apple fans que defendían un poco como las consecuencias de lo que hacía Steve Jobs como persona y lo que dejó en un delegado que evidentemente pues también comprendo que se robaron muchas cosas de otros sistemas operativos pero eso es como a lo que voy entre la personalidad entre esta gran biografía que hace Walter Isaacson de este mito de persona versus lo que creo en una compañía que evidentemente tiene un profit que tiene un interés de negocio pero creo que esa diferencia digamos entre lo que están hablando ustedes sobre el legado que tiene sobre lo que construyó creo que es también muy importante hacerlo hacerlo ver a Richard Stallman como ese pilar en ese sentido y que creo que también tenemos mucha suerte de todavía tenerlo de que esté vivo ¿no? creo que eso también está padre y ojalá que pues ahí yo tengo su tarjeta dentro de todos los datos que protegió me dio su tarjeta entonces prometo escribirle y creo que seguramente nos podrá nos puede ver si nos puede contestar oye Alina pero tú ahora sí que tú tienes mucha experiencia o has podido apoyar a muchas personas que han tenido que reaccionar en cuanto a temas de cancelación o sea en cuanto a de repente pues se encuentran en este tipo de situaciones ¿no? tu experiencia en ese sentido ahora sí que sin hablar de Richard Stallman tal vez porque no es algo tan cercano a ti ¿no? aunque ya lo conoces y todo pero hablando nada más de la cancelación en este sentido ¿tú cómo lo asimilas? o sea ¿se vale cancelar a la persona y a su obra o se puede retomar la obra sin cancelando a la persona? o sea ¿se puede disociar o no? pues es que yo creo que justamente por una personalidad como la que él tiene pudo llegar a crear algo con esas bases por congruencia yo creo que es de las pocas personas que considero más congruentes en lo que he visto de mi vida y créeme que trabajando en medios es una cosa que debería de tener yo más personas que conozco así y no entonces pues yo creo que solamente viviendo una forma así como tan a su manera de vivir pues llegó a estas a estas creaciones llegó a a crear un sistema así y claro cuando a mí me hablaban de New en un inicio de hecho cuando yo estaba viendo la conferencia que él dio en la Universidad del Chopo porque obviamente tenía todo el sentido hablando un poco de software libre en un entorno en el que también estaban personas que estaban traduciendo a través de los proyectos de Mozilla estos navegadores para las comunidades indígenas o sea había varias cosas y que tenían que ver un poco también ligar la tecnología con la parte agro pero cuando yo lo estaba viendo y explicaba todo y los que han visto sus charlas siempre dicen vayan ustedes a new.org diagonal no sé qué entonces da ahí toda la lista de urls pues yo decía claro para todo tiene una respuesta en ese sentido y y y él construyó ese universo que a fin de cuentas es parte de él ¿no? es es como como él opera y sobre todo pues bueno evidentemente al ver su computadora a ver cómo él responde sus correos al ver cómo opera todos los días él esperaría que todo el mundo se adaptara a él eso es eso es lo cabrón creo yo o sea es como de oye si tú me dijo si tú me mandas un mp3 una canción si me lo mandas en mp3 te voy a romper este te voy a romper la cara y no te voy a volver a contestar un mail tienes que mandar en el formato ta 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 o jeje o jeje sí exactamente era lo que iba a decir pero no estaba muy segura tienes que convertirlo porque entonces tú tienes que adaptarte a mi mundo entonces era como las cosas las exigencias más grandes ¿no? y pues sí nosotros tenemos que adaptarnos a él en vez de que sea al revés oigan y bueno hay comentarios dicen que ni Axel Rose tiene tantos requerimientos para comida y dormir Raúl León dice que se dice que Richard Esame puede detener el loop infinito bueno ahí está la otra y señor Iram ya regresó y yo quiero hacer otra pregunta de nueva cuenta como bueno primero se fue primero dejó la FSF renuncia por las presiones tanto internas como del laboratorio del MIT como de la Free Software Foundation de colaboradores ¿no? y de grupos primero lo deja y después ahora pues anuncia su regreso ¿cómo lo leen ustedes? ¿cómo perciben este regreso de 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 Richard? caray pues bueno es una 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 buena noticia entre tantas tanto que ha habido en el último año entre pandemia y y todo lo que sabemos por ejemplo el tema de la compra posible no de Microsoft sobre Discord creo que es bueno creo que es bueno en ese punto porque es es momento de seguir impulsando estas estas tecnologías recuerdo recuerdo mucho por ejemplo la charla en la que estuviste con nosotros en el programa León y justo decías ¿no? el cómo sobresalir o más bien sobresalir perdón de esta situación de COVID-19 a través del software libre entonces ¿qué mejor que el máximo representante de estas tecnologías regresa a casa ponga en orden todo lo que este año este de casi los años que estuvo fuera de la Facebook Foundation y empiece a tomarse nuevas actitudes creo que eso nos da un parteaguas ¿no? con lo que va a suceder quizás ya a un posible cierre ¿no? él mismo lo dice yo no me voy no me voy de la Free Software Foundation nunca más podemos creerle creo creo yo y en ese sentido pues es momento de al final aprovechar pues los los mejores años que vienen para levantar a este barco y seguir impulsando ¿no? a través de las mismas pláticas charlas y demás entonces creo que eso es un mensaje muy bueno que podemos tener todos los que llegamos a usar software libre en cualquier sabor ¿no? si es un navegador si es alguien que modela con Blender si es alguien que hace audio con Audacity el que ve por ejemplo le encantan las películas de Disney pues está usando Blender y software libre entonces creo que en ese punto es muy muy bueno un muy buen mensaje que nos está llegando a todos los que nos dedicamos a hacer sistemas y pues a seguirlo ese sería la el mensaje ¿no? que creo nos están dando el buen Richard Stallman usted señor Irán ¿qué opina del regreso de Richard Stallman a la FSF? pues sinceramente no no había leído acerca mucho del tema nada más escuché de que se había salido y todo pero algo que sí leí en estos días ahora que regresó precisamente hoy que día es 25 sí fue el statement que lanzó Red Hat no sé si ustedes ya lo hayan leído sí tanto Red Hat como la Free Software Foundation de Europa ya se desmarcan de la Free Software Foundation original y también cancelan cualquier tipo de relación con la Free Software Foundation y con Stallman en cualquier otra otra organización que tenga que ver con él es lo que dice el statement pues dice eso también pero aparte también dice que retiran todos los fondos ¿no? o sea Red Hat de hecho dice en su comunicado que ellos son una una empresa que aporta mucho en cuanto a donaciones a la Free Software Foundation pero que ellos en algún momento después de todas las cosas que de las que fue acusado Richard Stallman pues ellos decidieron que su salida debía de ser inminente y que automáticamente pues ellos estaban de acuerdo ¿no? con que saliera de todo ello y ahora que regresa dicen que ellos no están de acuerdo que han fracturado la relación y que después de esa fractura pues automáticamente ellos están fuera y que esperan que la Free Software Foundation original pues vuelvo a pensar la situación y que una vez no lo dicen tal cual pero una vez que Richard Stallman esté fuera pues ellos regresan ¿no? y aquí estamos hablando de tal vez si como dice el señor Lubert de ok si muchas personas están felices pero pues hay algo importante ¿no? que es el tema económico al final de cuentas la Free Software Foundation pues un ingreso importante era Red Hat y muchísimas otras compañías entonces este es el inicio ¿no? de Red Hat ¿cuántos más van a retirar esos fondos? y si la Free Software Foundation no puede continuar con esta labor porque ya no tiene recursos financieros pues estamos hablando de que en algún momento todo esto se acabe de que por por volver a integrar a Richard Stallman ellos dejen de recibir tal cantidad de dinero que sus operaciones terminen no sé ustedes qué opinan híjole yo creo que este señor Alberto yo voy a tener que disentir de de tu opinión ahora sí que yo voy a ser la oveja negra en este en este foro yo no lo voy a decir desde el punto del vista económico como lo dice Irán yo creo que como como buena estrella de rock tienes que saber cuándo cuándo dejar tu último concierto y cuándo retirarte con un buen sabor de boca entonces yo creo que no tenía que haber regresado ya no solamente porque pone en peligro el ingreso económico de su de la fundación sino creo que es algo más importante pone puede poner en peligro el nombre del software libre tal vez por no desapegarse o no dejarlo ir pero esa es mi lectura personal creo que mucho de lo que han estado criticando sobre el regreso no es el regreso en sí sino es el regreso sin algún tipo de arrepentimiento o sin algún tipo de promesa de cambio de actitud de decir ya no voy a ser misógino ya no o sea desmarcarse de la pedofilia son palabras fuertes que de alguna manera no ha dicho y creo que al grupo o al movimiento software libre le hace falta escuchar de alguna manera esto me lleva a esta pregunta a mí me encanta el software libre yo fui cooptado al software libre desde estudiante creo que a ustedes les pasó algo muy similar es una filosofía muy atractiva me llena y creo que busca llevarle a las personas un bien hace bien porque te da el control sobre tu software creo que eso es lo que aporta pero que la Free Software Foundation de alguna manera necesite que regrese Stallman otra vez a la mesa directiva a mí como una segunda lectura me deja pensando que tal vez no tienen un relevo generacional y que hace falta que alguien represente o que alguien tenga peso para cubrir ese espacio y esto creo que no solamente es de forma internacional digo internacionalmente lo acabo de ver pero creo que ahora sí que en nuestro microentorno la gente que está cerca creo que nos hace falta relevo generacional ¿qué estamos haciendo mal? creo que la pregunta ahí es no hemos podido transmitir a las nuevas generaciones que el software libre es importante o que puede ser bueno para ellos estamos cayendo en ese problema Alberto Irán no sé cómo lo ven ustedes pero le hablas acerca de un espacio o sea ese espacio qué significa no regresó para qué cuál cuál es ese ese espacio que dejó que te refieres a que que no hay nadie más que lo pueda llenar y que realmente necesitan que él esté ahí para atraer a nuevas personas exacto lo sé a lo mejor luego nos puede yo no estoy tan empapado de ese tema pero o sea ese espacio que él dejó qué era lo que necesita qué es lo que necesita continuar no por qué necesita él continuar ahí yo yo lo veo no más allá no también de esos temas escabrosos como comentabas este león y que es difícil hoy día comentarlos hoy día si tomas una postura no este a favor o en contra es un volado no porque al final como dice el meme terminas quedando como payaso y no es la intención en ese punto pero que si creo creo que el punto que te tocaste de un relevo generacional pues ha pasado o sea como dice obviamente en aquel entorno en la Facebook Foundation que se requiere de esta figura de este nombre de este mito incluso leyenda que representa Richard y en ese punto empezar a cerrar el programa pasado platicábamos ese tema es decir quien quien lo va a suceder dentro de la Free Server Foundation o como máximo ícono porque Linux Toros por ejemplo si bien es el segundo a bordo con la gran creación que hizo del kernel de Linux no hay esa esa correlación tan fuerte y hay otros personajes dentro de la misma cultura hacker la misma cultura del software libre ¿nos estamos haciendo viejos simplemente Alberto? o sea ya no es sexy el software libre eso es lo que está pasando no de que nos estamos haciendo viejos eso es una realidad ya no ya no somos aquellos este chamacos que nos reuníamos ahí en el en el covadonga por ejemplo después de un consolo después de un flisolo no lo conozco no es un centro de religiosos por eso ya tomamos agua y yo dije ¿cómo es posible que se me haya ido uno? pero bueno eso no tienes credencial dices bueno eso es muy cierto la realidad es que nos una nos tendemos a ser una comunidad en crecimiento y las nuevas generaciones como bien dijiste también León en algún punto estamos ahí como en esa estiralla floja para atraerlos ¿no? yo tengo un tema muy casado por ejemplo justo en el meetup de género en el latino en el que todos los meetups salen por facebook incluido este y nosotros no somos la excepción y justo tuvimos un par de comentarios el por qué nosotros salimos por facebook si bien es cierto que facebook y todo lo que estamos publicando como este meetup o lo que publiquemos ya no nos pertenece sino a la empresa de Zuckerberg ¿quién es el producto que hoy se utiliza? ¿qué utiliza? la chaviza utiliza facebook utiliza redes sociales tiktoks ¿no? entonces en ese punto estamos ahí ¿no? perdiendo ese contacto con ellos entonces de alguna u otra manera el acercarlos justo con contenidos con buenas pláticas con todo lo que se realiza ¿no? en los diversos meetups a nivel mundial creo que es una muy buena opción pero ninguno habla de las cuatro libertades ¿no? o de cómo justo ir involucrando ¿no? al menos es algo que nosotros en Ingeniero Libre Latino hemos tratado justo de con todos los casi 40 invitados que hemos tenido en el programa platicado de experiencias reales de proyectos reales de productos reales utilizando su boli ¿no? que al final como bien decía Irán todos en lana ¿no? algunos de todos los que han estado amablemente invitados gracias a Dios en el Dios que crean es un tema bastante interesante porque son gente de éxito eso es una parte muy buena en todos los sentidos creo que han dejado esa huella que al menos en ese recorrido que hicimos este en un meetup con el buen Héctor Leal Morales que aquí nos está saludos a Héctor hicimos un recorrido en dos programas de casi ocho horas de todo el software libre en México desde 2003 hasta 2020 y justo nos dimos cuenta de eso lo que bien dijiste estamos envejeciendo en general ¿no? incluso como bien lo dijo ya ni dicen la chaviza creo que el único que lo dice es el de el de vecinos y yo entonces y el joven el joven entonces imagínense estamos viejos estamos viejos pero como dice dice un dicho ¿no? los cerros también son viejos y reverdecen entonces sí creo que por ahí en ese punto viene la la última ¿no? como diría Michael Jackson el último baile de las danzas con Richard Stallman algo bueno ¿no? debe tener sí hay muchos partidarios hay muchos también detractores detractores gracias por la palabra León pero creo que es perdón el punto en el que si no nos subimos con él al último este último baile en algún punto podemos correr con el el riesgo de perder todas esas libertades que tenemos hoy usando software entonces creo que eso podría podría pasar que ya ya lo hemos visto hace unos años Microsoft decía Microsoft ama el software sí, sí lo ama porque al final ha generado montones de de productos y de lana por ejemplo a través del WSL ¿no? entonces creo que es creo que es muy buen punto para para reflexionar todos los que nos hemos dedicado a esto que hemos generado una ganancia en aprendizaje económica perdón de conocimientos de amistades incluso ¿no? creo que ese punto nos nos ayuda mucho saludos te cuento algo que me pasó y este y creo que creo que me está dando vueltas en la cabeza desde hace rato y tengo que decirlo en el 2019 cuando cuando Richard renuncia a la Free Software Foundation a los pocos días se organizó el COS la cumbre de contribuidores del Open Source Software esto se realizó en en Guadalajara y pues ahí me tocó estar con muchos Linuxeros estaba fresquito el tema fresquito fresquito acababa de pasar no hablamos de eso nadie dijo nada es como si en la GPL eso ese tema no existiera o sea creo que algún vato lo 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 terminó diciendo por ahí pero no se tocó o sea ni oficial ni extraoficialmente o sea nadie dijo nada y fíjate que hoy Alberto y yo te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación tan devote pronto y este y con tan buen ánimo yo convoqué también en varios grupos a algunos Linuxeros para que vinieran a platicar sobre este tema y tuve respuestas textuales es un tema muy difícil y prefiero no tocarlo así y entonces esto me volvió a caer en la cabeza es así de es cierto es un tema difícil y por eso no lo tocamos en el 2019 cuando se fue y por eso ahora es difícil hablar de él está está pesado y esto ahora sí que me pegó ¿por qué Alberto? ¿por qué Irán? porque si el momento en el que vivimos nos está confrontando y por eso es difícil y no estamos dispuestos a tener la plática tal vez estamos dejando que el movimiento se haga viejo ¿no? continuando con esta idea y que no se actualice y por eso ya no responda a las necesidades de lo que está pasando ahora entonces creo que si nos escondemos y si no hablamos del tema creo que estamos haciéndonos todavía menos atractivos para que la gente se sume ¿no? o sea creo que en el momento en el que estamos tenemos que confrontar o enfrentar estas situaciones que están pasando y si y si el movimiento no se actualiza y no y no te da cabida pues entonces podemos condenarlo a que se vaya extinguiendo poco a poco con nuestras arrugas ¿no? no sé ¿ustedes sienten algo similar o no no va por ahí? estoy ya yo ya muy loquillo adelante pues en el que se está haciendo viejo todo esto yo creo que sí justamente comentábamos que en el podcast pasado con este ¿cómo se llaman? con los de Zacatecas y Sonora me parece ¿cómo hacíamos cuentas y cómo después tuvimos que esperar ocho o diez años para que se aprobara una una nueva ley ¿no? que va a favor del software libre entonces y lo que comentábamos es de que tenemos que esperar otros diez años para que se integren otros dos o tres estados dentro de México entonces sí tal vez hace falta un impulso sí tal vez eso ya es como dice León un club de Toby yo ya no veo a mucha gente interesada en ingresar en esta parte del software libre en su uso sí todo mundo lo hace y todo mundo lo prefiere porque al final de cuentas significa que no vas a pagar una licencia pero el apoyarlo el desarrollar el seguir adelante con este movimiento sinceramente pues yo creo que sí ha decaído mucho ¿no? incluso hasta nosotros o sea nosotros que bueno yo que supuestamente he apoyado durante este tiempo al software libre o sea he dejado de hacer eventos en estos que serán ocho o siete años acerca del software libre el Freedom Software Day me voy a dejar un poco también de las comunidades entonces sí hay muchos podcasts hacemos hablamos y todo pero pues ya a partir de ahí yo creo que sí ha ido decayendo ¿no? que en realidad pues no tengo idea cómo Starman pueda llegar y después de todas estas acusaciones de que muchas personas tal vez creen esas acusaciones no voy a entrar en temas de si son reales o no son reales imagínate cuántas ahí están y existen pero cómo va a deshacer eso ¿no? porque ahorita tendría que enfrentar dos problemas el primero las acusaciones y el segundo levantar el software libre y justamente también ahorita estaba leyendo el statement de 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 libre office y ellos también se separaron de la Free Software Foundation y cancelaron sus este sus ligas no sé hasta voy a seguir buscando a ver qué otras pues grupos o entidades o comunidades representativas del software libre pues se van a alejar de eso si tenemos algunos comentarios del buen Héctor Leal nos comenta que hoy en algunos grupos conocidos algunos conocidos dijeron que les daba miedo hablar del tema por lo que puede pasar y si son temas difíciles pero yo siento que si escondemos la cabeza debajo o dentro de un hoyo la realidad nos va a cambiar y podemos quedarnos como en un paradigma muy viejo y pues ya no ser incluyentes eso puede ser una sentencia de muerte para el movimiento y yo lo quiero mucho yo quiero mucho al software libre no quiero que se muera me resisto a esa idea Alex Mercado también comenta tenemos que ser sensibles a la delicadeza de estos temas se necesita un líder que lo entienda creo que creo que por ahí va la bala este señor Alberto cuando yo te decía yo disiento o sea creo que creo que él hizo lo que hizo en un contexto en su tiempo vaya o sea estamos hablando que en el 83 él ya estaba con GNU esos eran otros ayeres entonces creo que no se le puede criticar por muchas cosas que hizo en aquellos días porque las normas sociales eran diferentes pero creo que para el futuro sí tenemos que tomar las normas actuales entonces creo que hay que ver hacia adelante no sé si él está dispuesto a ver hacia adelante es creo que uno de los reclamos y reclamos justos que tienen muchos de sus detractores en este momento ¿qué piensan ustedes? Pues mira yo creo ahí León yo me quedo justo con la parte buena como diría mi padre mi hijo con lo bueno y lo que no es bueno desechan ¿no? como bien dijo la comunidad es un tema delicado hoy nadie quiere hablar de esos temas y es válido ¿no? ¿en qué sentido como lo dijimos en esa autocensura si yo digo estoy en contra algunos te ataquen si dices que estás a favor otros más te ataquen entonces yo sé es un tema complejo ¿no? entonces al final nunca vamos a quedar bien con nadie en ese punto pero creo que como convicción en la parte personal resalto sus logros su trabajo todo lo que él ha generado sí sí creo como bien dijiste lo decía alguien nada más bien dicho ¿no? el tema a lo mejor se quedó en unos años 80 de termos unos años 70 60 no lo sé en cuestiones ya en las cuestiones personales bueno es así creo que si en caso de que sí las haya como bien dijo Irán es un supuesto es un presunto entonces si esto si se llevó a cabo pues bueno será una lamentable pérdida como persona ¿no? pero eso no deja de lado todo lo que nos ha proporcionado como sociedad ¿no? más allá de ser técnico ser informático ser del área de TI ingenieros etcétera creo que como como sociedad ha avanzado varios varios puntos ¿no? entonces creo que en ese punto sí se le invitaría ¿no? quizás a esa reconciliación pero es complejo porque al final hoy vivimos como un todos contra todos desafortunadamente y en ese sentido nos nos genera ¿no? apatía además quizás digo no quiero hablar de más porque no no tengo las este las pruebas dirían por ahí ¿no? pero quizás hay otros intereses ¿no? de los cuales justo por ello digan ataquemos por acá y vámonos ¿no? no no lo sabemos es una gran interrogante creo que tendríamos que ver como esas dos vertientes y y dos cosas una si como lo dijimos si hay una culpabilidad en lo que sea pues bueno ya hay para eso hay leyes no somos expertos en ello pero por lo menos si creo que sería muy bueno buscar ese punto de relevo generacional incluso más por allá del tema de que si de lo que es la edad que crezca que alguien más lo continúe y lo mismo que pase aquí en México que pues hoy no lo tenemos como bien lo dijiste sí oye Alberto ¿sabes qué es lo que me hace también ruido a mí mismo y me conflictúa vamos a decirlo así es que en realidad el software libre no es una compañía ¿no? o sea no es no es un no es una marca en realidad es una filosofía y por ende bueno no por ende pero en esta filosofía se busca un cierto bien común ¿no? un bien para todos el 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 que digamos de repente como lo dijiste ¿sabes qué? es que eso es un tema difícil y ya entramos en moral y entramos en leyes y tal vez no es bueno hablar de eso también me hace ruido porque pues nosotros somos parte de esta filosofía que busca ahora sí que el bien común ¿no? entonces el decir no voy a voltear a ver el mal es como negar la otra cara de la moneda ¿no? no podemos estar en el bien si no conocemos el mal ya me está haciendo ahí ruido el asunto porque yo siento que no debemos de darle la vuelta y y si me sacó mucho de onda que en como como le pasó a Héctor también en los grupos que no no quieran entrarle a a platicar y a decir ¿sabes? a preguntarnos ¿qué está mal? ¿no? o ¿qué podemos mejorar? creo que creo que va por ahí es que yo creo que que bueno el tema de que alguien quiera hablar o no quiera hablar de este tema es algo yo creo que más que nada personal pero algo que sí debemos de separar en cuanto lleguemos a discutir acerca de esto es una cosa es la persona y una cosa es el comportamiento de la persona al final de cuentas todos somos todos somos seres humanos entonces cada quien actúa ¿no? como mejor cree que va a actuar si cometiste algún error pues a lo mejor ya lo tendrás que pagar como dice como dice Lubert ante las autoridades ante las leyes o sea lo que hayas hecho de tu vida personal es eso aparte ¿no? y también otro punto es las personas que estamos interesados en el software libre pues debemos de ver qué es lo que se está haciendo ¿no? hacia el software libre ok si tal vez esto puede afectar tal vez esto puede llegar tal vez a a mover algunos sentimientos de las personas pero creo que lo más importante es separar lo que se está haciendo porque si nos vamos a seguir apegando a lo que él hizo y nunca vamos a dejar de depender de él y como no vamos a dejar de depender de él las consecuencias que él haga como persona que pues bien sabemos que recuerdo cuando me fui con el Odín nos invitaron a dar una charla a Tampico y también o sea una de las profesoras de la universidad donde nos invitaron o sea ella decía es que es muy difícil tratar a Richard Stallman o sea estaba con mi hijo y mi hijo se quejaba mucho o sea a todo mundo le causa molestia pero esa molestia al final de cuentas pues se queda con las personas con las que interactúa personalmente pero la persona que representa el software libre que representa lo que hizo anteriormente cuando está frente a un auditorio que tal vez se está aprendiendo o que tal vez son fans como el señor León de él pues entonces hay o como Odín que es su hijo casi casi su clon entonces en ese momento yo creo que pues ahí es donde se separa de la persona y lo que haya hecho al movimiento y creo que es algo que debemos de hacer de enfocarnos en el movimiento y si esto lo llega a afectar pues al final de cuentas es ok lo hizo lo hizo la persona que es Richard Stallman pero no vengas aquí a joderme el movimiento que con trabajos hemos estado levantando que nos ha costado 10 años 12 años al señor Lube creo que desde que nació nació ya con el tux en la mano entonces al final de cuentas que una persona nos tire todo nos tire todo eso está muy cabrón no sé a mí me molestaría mucho y no nada más para ti sí es importante diferenciar la persona del legado o sea de lo que hizo en este caso sí porque al final de cuentas si lo vemos desde el punto de vista de lo que hizo tecnológicamente o de lo que hizo desde el punto de vista del software libre pues le ha cambiado la vida a muchas personas a cuántas personas el software libre nos ha dado de comer nos ha enseñado muchas cosas hemos salido adelante con eso gracias a a que siempre estábamos en la computadora y que desde instalar linux desde ese momento pues empezamos que jodimos la computadora ok me desvelo 3, 4, 5 días recuerdo cuando conocí al Uber que llegó y decía ah si yo compilé el kernel y dije ah no ese güey si se rifa demasiado entonces es ahí de que ah yo quiero hacer exactamente lo mismo pero pues todo eso yo creo que se puede desligar porque al final de cuentas es un movimiento y esa persona para muchos tal vez lo representa pero pues es algo que debemos de dejar a un lado si en algún momento queremos que él se separe se separe o el día en que tal vez ya no esté ahí pues nosotros tenemos que continuar pero pues es como no dejarla como se llaman esas madres que luego vas en el barco y las tiran para detener el barco ah y las 3 ah como un ancla ah sí porque es un ancla para nosotros por más por más grande que esté el barco al final de cuentas pues ese barco no va a poder seguir porque esa ancla va a estar ahí y ahora si le sumas todos los temas personales pues menos vamos a avanzar sí y sabes que ah perdón perdón Alberto adelante gracias perdón justo comentaste un tema en ese barco todos vamos trepados pero ahí justo es el tema en el que alguien tiene que ser el capitán y nadie se ha querido aventar ese papel y lo digo a nivel México a nivel internacional obviamente hay esfuerzos por eso obviamente están las demás funciones por ejemplo la función de Europa pero justo todos esos esfuerzos y agallas porque al final pararse frente a alguien y hablar y decir yo represento esto claro es un tema aquí en México tenemos varios ponentes varias figuras que todos conocemos de grandes esfuerzos y tenemos nuevos nuevos recursos un caso que a mí me encanta platicar por ejemplo es el caso de Wendy Wendy es una gran chica que ha sobresalido dentro de lo que ella hace ella no era de sistemas era periodista y poco a poco se fue involuntando en este movimiento al grado de que hoy mucha gente la conoce y hace grandes cosas hoy es una gran DevOps y como persona es poca más pero justo todo eso ese relevo y esa responsabilidad pues ninguno la hemos querido tomar me incluyo porque al final es un tema de dar seguimiento de dar actividades y que no necesariamente cubren a lo mejor tu agenda porque todos tenemos una chamba todos tenemos una familia tenemos responsabilidades y decir a lo mejor hoy dedico cuatro o cinco horas a estar esto en lugar de ver el maratón de Netflix ya no lo haces entonces es complicado los que dedican tiempo o dedicamos tiempo a estos esfuerzos de los meetups los jueves y los viernes y todos los que hacen también meetups es un tiempo que al final nadie te paga estás tú generando esos eventos por gusto por amor al arte porque al final crees en ese punto y también hemos tenido el relevo por lo que aquí menciona uno Alex el buen Miguel de Icaza que ayer estuvo en Open Enchilada por cierto saludos a la gente de Open Enchilada por si llegan a enterarse de este chisme es correcto por ejemplo Miguel en su momento igual tecnológicamente es una fregonería es muy bueno pero la misma comunidad que en México lo señaló entonces también a veces damos mucho ese punto ¿no? del del por acá lo apoyo y por acá lo le tiro ¿no? hoy hoy muy pocos de frente se lo dicen pero mediante redes lo atacaron hasta más no poder por haber dejado y más bien dicho por haber llegado a Microsoft ¿no? que era un era un peligro era no sé qué hoy está ahí ¿no? no tiene nada de malo al contrario al final él tiene una responsabilidad él tiene una familia él tiene todo y como persona se desarrolla padrísimo ¿no? hay que separar a la persona de lo que es el movimiento exacto pero lo criticaron en su momento sí, sí y me imagino por ejemplo ahorita retomando justo lo que dijiste Alberto es bueno Miguel de Casa digo ahora poniéndonos a nosotros en ese lugar igual hemos sido embajadores de software libre y si yo cometo errores porque somos humanos y todos vamos al baño pues hay que separar el software libre de lo que yo hice ¿no? o de lo que Wendy como la mencionaste o sea creo que creo que sí tenemos que tener ese foco en ¿sabes qué? creo o saben que creo que nos cuesta trabajo es de repente no sé si por nuestra cultura o formación sospecho por ahí debe de ser una mezcla de tantas cosas el poder diferenciar lo que es más grande que uno ¿no? y uno se lo quiere se lo quiere comer pero en realidad nos cuesta trabajo de repente decir esto es más grande que yo y no puedo con esto ¿no? tengo que puedo abonar a él pero no me lo puedo robar ¿no? es un tema yo creo que de perspectivas como bien dices ¿no? no todos se avientan ese paquete por ahí también decía Lina un tema de convicción es un tema de yo dije verde y aunque yo sé que era azul ya dije que era verde y me chingo ¿no? y ha sido así con Richard muy poca gente lo hace ¿no? entonces creo que sí en ese punto es muy muy importante esa diferenciación o división entre lo que hace la persona como persona ¿no? que puede ser mil y un cosas y lo que la persona aporta ¿no? dentro de su capacidad intelectual y se vale regarla ¿no? este Alberto la verdad pues es que nadie es perfecto se vale regarla también se vale decir la regué ¿no? sí, sí, sí que ahí muchos a lo mejor no lo hacen esa es otra cosa ¿pero por qué crees que sea eso? ¿por qué no podemos aceptar el pues la cagué hombre ni modo Merkel Angela Merkel acaba de decir que la regó al instaurar el este el confinamiento en Alemania en estas vacaciones y parte de la sociedad alemana que muchos la ponen siempre como ejemplo porque es muy evolucionada aceptó muy bien su disculpa y otra parte es así de pues no sabe gobernar ¿qué hace ahí? etcétera ¿no? pero nosotros difícilmente salimos a decir eso también en nuestra nuestra cultura pues como que no se ve tan bien ¿por qué crees que o por qué creen que sea eso? no nos permitimos regarla ¿no? pero no está mal ¿no? todo el mundo sabe que la riega ¿por qué ¿por qué no podríamos aceptarlo también dentro del software libre? yo creo que también tiene algo tiene que ver mucho con lo que pasó antes de lo que ¿cómo lo explico? bueno ahorita que por ejemplo estaba acordándome de lo que hizo este Edward Snowden ¿no? o sea al final de cuentas ahorita todo el mundo ve desde todos los activistas y toda la gente que lucha por la privacidad y todo eso o sea ve a Edward Snowden como un héroe de ok si él hizo pública la información de cómo nos estaban espiando cuáles eran las técnicas qué es lo que hacían el nivel de espionaje que utilizaba Estados Unidos contra todas las personas alrededor del mundo estuviera donde estuviera no sé lo que sea ¿no? en Veracruz a lo mejor aquí en la Ciudad de México donde sea pero si nos ponemos a pensar en el antes de Edward Snowden o sea al final de cuentas él era un espía no sabemos a quién tantas personas espió no sabemos a cuántas personas mataron gracias a toda la información que él obtuvo no sabemos a cuántas personas también torturaron ¿no? tuvieron a lo mejor ahorita tal vez todavía tengan secuelas de todo el trabajo que él hizo porque pues duró muchísimos años trabajando en la NSA entonces al final el pasado de Edward Snowden o sea no es un pasado que a él le pese al día de hoy ¿no? pasan muy rápido los comentarios que no los leo y perdón ¿quieres que ahorita que termine si quieres hacemos una pausa de comentarios? pero pues pues llegó esa parte en la que él decidió hacer pública la información tal vez como redención o como un perdón hacia la humanidad después de todo lo que hizo y bueno ahorita ya es el héroe que es ¿no? y habla de privacidad y habla de seguridad y habla de espionaje entonces lo que hizo mal lo hizo antes y lo que hizo bien lo hizo después y ahorita estamos hablando de un Richard Stallman que hizo bien lo que hizo bien lo hizo antes y lo que hizo mal lo hizo después ya que había tenido algo es un super punto tú tienes toda la razón sí o sea si lo ves desde ese punto dices güey o sea déjalo a un lado ¿no? sí vamos a apoyar el movimiento pero pues hay que también darse cuenta de quiénes son nuestros héroes que hay un libro muy padre que estoy leyendo que se llama El miedo a la libertad y ahí es donde te dice o sea quiénes son nuestros héroes ¿no? ¿por qué son nuestros héroes? o ¿por qué necesitamos a una persona que nos dirija ¿no? cuando en algún momento de la historia la humanidad siempre ha luchado por ok necesito a alguien que organiza la sociedad ¿no? que lo dirija después la misma sociedad ya quiere derrocar a esa persona a ese líder una vez que lo derroca ya surge alguien más que te promete algo y lo vuelven a ser líder y esa es una un círculo natural un círculo vicioso ¿no? que por eso se llama el miedo a la libertad porque al final de cuentas los humanos queremos esa libertad pero cuando la tenemos no sabemos qué hacer con ella y regresamos a lo mismo Ay, acabas de mencionar algo bien importante Iram la parte de primero malo después bueno ¿no? o primero bueno y después malo y que justo cuando el reflector se pone encima de este actor pues hace lo bueno y entonces cae en la redención hablando de Snowden y hablando de Richard Stern fue al revés el reflector ya estaba en él y después hace algo malo o aparentemente hace algo malo y entonces ahora él es muy malo ¿no? o sea ya no hay lugar para una redención y esa es la otra pregunta ¿por qué nos cuesta tanto trabajo perdonar? o sea si alguien comete alguna falta y alguna vez robó ya quedó como ratero siempre ya no puede arrepentirse ¿no? no hay espacio para eso digo sé que es como difícil pero pero ahí está ese ese problema que en medios digitales es difícil también como lo decías Irán por el el derecho al olvido todavía estamos lejos de o sea el derecho al olvido puede ser te borro pero yo me voy a acordar ¿no? y no te voy a bajar de ese mote que ya te di déjeme hacer una pausa rapidísimo y ahorita regresamos con Alberto vamos a leer los comentarios porque Irán se queja de que los pasa muy rápido dice Héctor Leal voy rapidísimo con esta intervención los seres humanos debemos adaptarnos a la sociedad a la que pertenecemos sin cumplir más allá de lo que nosotros mismos somos todos nosotros y hasta los más grandes hemos cometido errores grandes y pequeños errores como seres humanos tenemos defectos y virtudes pero independientemente de eso el software libre es parte de una sociedad en evolución y hoy en día es parte del éxito a nivel mundial en tecnologías de la información estoy completamente de acuerdo Alex Mercado dice que y también le apestan las patas no sé a qué se refiera yo no sé qué hacía Alex oliéndole las patas no sé no quiero preguntar ni quiero saber detalles Héctor Leal dice que es que estábamos hablando de este de Stalman o algo así previamente en ese en ese bloque y dice que Odín era su hijo que alguien alguien hizo un comentario entonces son son este comentarios viejos Héctor Leal dice dicen que Oliver tiene un lunar en forma de tux en donde que nos diga esa información la tiene el señor Héctor Alex Mercado dice que Miguel de Casa para la Free Software Foundation también hablamos de Miguel por eso me imagino ser conscientes de la sociedad en la que estamos es necesario también lo comenta Héctor necesitamos un fork de la Free Software Foundation o la GPL pero que el software libre no muera y fíjate que esto que acaba de decir Héctor lo leí en varios blogs de Linux hace rato cuando estaba preparándome para para la plática y muchos están hablando de un fork de que es posible que la Free Software se divida o se cree una nueva organización que lleve al software libre es bueno para el software libre que haya un fork o puede pasarnos como tantos forks que se diluya tanto que desaparezca este el programa original pues dicen divide y vencerás es correcto por ahí justo es donde no quiero ser mal pensado pero ahí es donde por ahí pudiera ser ese tema de de querer desbancar a Richard digo yo yo no 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 ni a favor ni en contra lo que como persona señalan que que ha hecho pero sí creo que en la parte como intelectual pudieran estar generando esa esa opción ese divide y vencerás el tiempo solamente nos lo dirá este León y Irán sí fíjate que ahí de nueva cuenta yo tengo que disentir contigo para que existan todas las voces en este programa yo creo que personalmente como como lo dije tenía que haber dejado ir la bola ahora sí que como buen buen este jugador de foot tuvo que haber hecho un pase y dejarla ir porque si no esto eso no se va a notar después tenemos por acá Alex Mercado como la 4T no sé a qué se refiere en esta parte Alberto Gil dice en seguridad por lo que me pasó es algo que no se compara con ningún otro rubro igual creo que ya son ya tiene un ratito de los comentarios el haber pasado por mi experiencia en lugar de ser condenado socialmente la sentencia social de mi caso me convirtió en alguien inspirador me imagino que fue este igual sentenciado por alguna experiencia en ciberseguridad y por eso lo comenta por más por más de haber sido acusado de un crimen lo que estamos pensando Alex Mercado dice que Lubert es grupo no representado porque le va al Atlante ah ok eso nos deja claro tu afiliación con las cosas personales vamos a hacer una encuesta acabando el podcast a quién se va a lanzar como presidente para la Free Software Foundation vamos a colocar a Lubert vamos a colocar a Odin y vamos a colocar a quien pues a Richard a ver cuál de los tres gana es buena opción podemos hacer una Free Software Foundation en México eso si sería ya tiene hay un capítulo hay un capítulo de Free Software Foundation en México de hecho tienen un chat por ahí intenté meterme y platicar me saludaron muy cordialmente pero ya no interactué más ahora sí que también fue parte de mi culpa porque ando bien ocupado pero no sé realmente ahorita en que estén sé que existen pero no sé si sigue vivo o no entonces sí hay un capítulo en México otra cosa Diego ya que estamos hablando en confianza acerca de la Free Software Foundation desde hace hace tiempo creo que también me hubiera gustado que las aportaciones de la Free Software Foundation fueran o se pudieron regresar más a Latinoamérica creo que lo hicieron muy bien con Brasil creo que apoyaron muy bien con varias cosas por insistencia de Mado hacia Brasil pero de alguna manera siento que las membresías en su momento de la Free Software Foundation eran demasiado altas para que por ejemplo públicos de diferente ingreso no gringos vamos a decirlo así no canadienses no europeos no pudieran ser parte de la Free Software Foundation por el nivel de entrada te cobro tanto y pues nosotros no ganamos en euros no ganamos en dólares entonces igual no es tan fácil que alguien de Software Libre participe o se involucre entonces creo que por ahí también podría ser interesante que hubiera otro tipo de capítulos o que las aportaciones se pudieran ver de forma distinta pero que fueran un poco más incluyentes creo que el reclamo la palabra clave del reclamo es incluyentes ser incluyentes ¿cómo podríamos ser más incluyentes? ¿creen que deberíamos hacer ese ejercicio en el Software Libre? creo que ya existe en ese punto porque hemos hemos visto crecer la comunidad de una manera enorme yo recuerdo por ejemplo con agrado allá en 2006 Beatriz Buzanich era una activista de la Free Software Foundation en Argentina justamente y ella hablaba de todas esas involucraciones el tema de hablar del software libre visto desde un punto de derechos humanos que eso es lo más importante no dejar de vista o de lado el tema que como seres humanos y como sociedad nos puede ayudar pero dejando de lado todo ese ese punto hoy día hemos visto a a grandes mujeres a grandes hombres el día el día el día 8 de este mes hacemos un reconocimiento a todas las que nos han estado con nosotros en el programa y hemos visto grandes aportaciones de lo que ellas hacen cada una en su área un caso que me encanta también siempre platicar el caso de perdón el caso de Claudia de Claudia Hernández Casiopea de Blender México ella por ejemplo es un caso de bueno de un gran trabajo que ha llevado a cabo en su momento con Octavio que en paz descanse y que nos han dejado como país y como sociedad en un punto top un saludo Casiopea aprovechando Octavio Octavio Octagesimal Octagesimal ah si en memoria Octagesimal a nuestro querido Octavio que ya va para un año que que nos dejó pero en ese punto ellos generaron cosas padrísimas con Blender en en su momento un amigo casi mi hermano Efraín él es su alumno este en esta en esta escuela de Blender y aprendió mil y un maravillas de hacer cosas 3D con con este software de modelado tan padrísimo otro caso el mismo vuelvo a retomar a Wendy que no era no era del área era periodista y se volvió gente de TI y ese software libre otro caso muy padre por ejemplo de Fernando Ochoa que estuvo con nosotros también en el programa ella ella sale de ella de León, Guanajuato con un con esa hambre e ímpetu de salir adelante y hoy lo está logrando es un es un gran ejemplo en Latinoamérica tenemos por ejemplo a Alina Castro también que es una gran aportadora de software libre hace TikToks hace TikToks también de software libre entonces creo que en ese punto hay muchos mucha tela de donde cortar Roxy Stallman también no sé si tenga algo que ver con Richard pero por lo menos es este Roxy igual también un montón de cosas que hay y así hay muchas muchas personas que están hoy día integrándose este movimiento entonces por ahí es donde los tenemos y un caso por ejemplo que me gustaría a mí comentar muy bueno ahora sí que del otro del otro género que es este masculino uno muy bueno que estuvo con nosotros también en el programa Diego Hernández es un es un chico que de la nueva generación a esos a los que hay que pasarle la estafeta y justo él dijo yo no yo no tengo el perfil de todos las vacas sagradas del Silver League en México para nadie lo conoce pero quiero estar en tu programa quiero mostrar y compartir lo que lo que es de hacer y fue uno de los mitops más exitosos el mitop número 16 entonces déjame echarle un lente esas nuevas generaciones son las que hay que ir apoyando hay que ir jalando porque como bien lo dijimos estamos viejos entonces hay que irles pasando esa estafeta que en algún momento alguien nos pasó o quizás nadie y nosotros nos fuimos a ir corriendo en el maratón fuimos agarrándolo no supimos de quién entonces de ahí lo vamos tomando pero sí generar a esas nuevas generaciones en el cual sí creo que somos como comunidad de incluyentes también a veces somos al final somos seres humanos hacemos esa esa o ese decir no como decía hace rato en su momento en casa lo señalaron el traidor al movimiento sobre libre hoy es una gran estrella que todo mundo quiere ser como él y no los culpo porque al final logró sus sueños logró sus metas eso es lo importante pero somos también de memoria corta ahorita nadie se acordaba a lo mejor ya de cómo lo tacharon nos acordamos sí sí estoy completamente de acuerdo pero hay alguna hay algo donde nos estemos quedando cortos hay algún lugar donde tengamos que hacer tarea para mejorar en cuanto a inclusión creo que podemos igual seguir llegando a todos los rincones que todo mundo sigue escuchando esta filosofía no olvidar que muy pronto es el frisol en un mes más o menos y ahí no hay que olvidar esas grandes libertades y demás pero hay que buscar eso sí es muy cierto cómo pasárselo a esas nuevas generaciones que hoy en 10 años tienes que captarlas oye qué bueno que tocas el tema de frisol porque lo tengo por acá ya en el radar aparentemente viene el frisol ranchero electrónico de nuestros amigos de exactamente y creo que va a ser por ahí del 24 o 25 de abril todavía ya tenían las fechas todavía no tengo la información oficial pero seguramente alguien participará con nosotros por acá para darnos información fidedigna ¿verdad? de primera mano entonces se puede se puede pues participar un poquito más por ahí si quieren conocer de software libre hablar de software libre pues ya ya viene ya viene uno de los eventos donde se hace mucha difusión donde se habla mucho como bien dices Alberto entonces hay que estar pendientes ya viene por ahí el frisol ranchero entonces ahí está la comercial perdone usted Alberto no 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 así se entran en lo que los saludos del rancho electrónico está está realizando dice Héctor Leal creo que nadie pasó ninguna banderita a los que están en el panel son por convicción con el software libre grande para los tres y felicidades por el esfuerzo que hacen siempre muchas gracias Héctor por por los guayabazos y todo ahí me gustaría señalar a Héctor por ejemplo este para mal porque bueno a diferencia de su comentario yo recuerdo con este con agrado con Sol 2006 él estaba en el en el comité este ajá a nuestro querido José Luis a quien le manda un fuerte abrazo y él junto con Odín eran de los que más andaban de arriba perdón quédate en casa el es el 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 saludo de etiqueta quédate en casa como bien dice el en ese punto yo yo lo recuerdo con agrado a a Héctor y al bueno Odín que andaban como hormiguitas los dos cabrones andaban ahí este cabrones con con cariño y con respeto lo 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 hacían y andaban oye te interesa hablar de esto y andaban aquí con un una energía y un ímpetu tremenda parecía que habían tomado viagra los cabrones entonces este no lo sé o no queremos saber detalles señor no queremos saber detalles separa a la persona del separado no has aprendido nada en esta noche dos horas cuarenta y nueve pide perdón y vete vámonos quien soy yo para criticarte tiene toda la razón una disculpa no bueno eso si les puedo decir que no las he usado entonces por eso mejor no critico si se dirán que Black is the new blue pero bueno no bueno no bueno está mejor que ventaneando regresando al tema original andaban justo buscando y motivando a nuevas personas entonces creo creo que esa es esa es la labor que hoy día hacemos todos los por ejemplo los jueves con creadores digitales todos los viernes en general y en el mundo latino tratamos de mandar a nuevas generaciones ese mensaje de motivarnos a través de los grandes invitados que nos nos comparten una gran parte de su tiempo a estar con nosotros en el programa ustedes no me dejan mentira hacer un programa en vivo dos horas cuarenta y siete pues ni que fuéramos hoy no ni que fuéramos el presupuesto de venga la alegría no lo tenemos para todos los que nos ven entonces creo que en ese punto es lo que es lo que estamos generando y falta más esfuerzo no estoy diciendo que ya llevamos ustedes llevan más de setenta programas en el genio linux latino hoy es el ochenta hoy es el aniversario ochenta fíjate y eres parte de este aniversario ochenta me siento halagado mañana nosotros cumplimos el programa número cuarenta iniciamos la cuarta temporada no se lo pierdan en genio linux latino punto com mañana mañana tenemos una gran invitada justo una programadora bastante buena es con un lenguaje de promoción que todas las empresas quieren el adelanto que les puedo decir es vamos a hablar de rost entonces imagínense se va a poner bastante bueno en el programa no se lo pierdan el inicio de la cuarta temporada ni vecinos tienen tantas temporadas imagínense entonces de ahí en ese punto regresando al final creo que además de este gran esfuerzo que hemos hecho ochenta programas ustedes nosotros llevamos cuarenta es es seguir seguir y buscar y reinventarnos porque justo en ese punto llegar a las nuevas generaciones es algo complicado sí pero no no es no es difícil de hacer dice Alina que ni vecinos tiene tantas temporadas ni vecinos tiene tantas temporadas las cosas imagínate creo que creo que por ahí vamos vamos por buen camino porque Alina Chapoy no está aquí por cierto no le dio frío el tema dijo que tampoco prefería participar yo creo que es un tema interesante y lo hemos llevado bien en esta ya casi hora de programa y es bueno pero como bien dijimos no dejar de lado lo que como persona intelectual las personas nos ofrecen valga la renuncia la parte personal pues hay hay leyes hay este hay todo eso que creo que digo debemos de creer en las autoridades locales municipales globales nacionales etcétera para ello y digo será muy triste obviamente si algo si es culpable bueno ni hablar creo que ese es un tema que como persona haces y que ninguno estamos exentos de tenerlo creo que afortunadamente hemos llevado a lo mejor alguna vida bien pero no estamos exentos entonces cuidar eso eso es muy cierto pero como persona intelectual mi respeto y admiración para fíjate que si tienes razón por ahí con lo de la aportación de liderazgo de Richard y yo creo que rebota con lo que dijo Irán que es importante tener nuestros líderes y yo creo que por eso nos dolió tanto hablar del tema por eso hicimos mutis tal vez no querer enfrentar el tema porque duele cuando eso pasa pero pero también así como lo dijo también Irán pues si es momento del relevo pues es momento del relevo tampoco hay que ser tan tan obtusos ahora sí que desde mi perspectiva es si por apego pones en peligro el movimiento yo creo que mejor ve pensando en en soltar la rienda es decir sabes que ya esto esto mejor cuidarlo que se cuide el legado este pues no sé aquí tenemos una un comentario adicional dice buenas noches Alberto qué tal cómo has estado tienes mucha razón con lo de tomar esta feta y buscar y darles empuje a las nuevas generaciones desde Elías Hernández un saludo saludo querido Elías cómo estamos entonces este pues bueno yo ya no tengo más este ahora sí que más ideas que compartirles y traumas que traía este ahora sí que ya fueron mis psicólogos de este de software libre les agradezco mucho y pues espero que también hayamos abonado a ustedes que nos están escuchando viendo que nos van a a reproducir más tarde en sus ahora sí que dispositivos electrónicos preferidos y pues que tomen privativos o o abiertos o lo que tengan a la mano y que tomen este pues ahora sí que su posición su postura pero que ahora sí que yo creo que el pecado que estábamos cometiendo era ser tibios y no entrarle al tema y te agradezco mucho Alberto que hayas agarrado así la invitación de bote pronto y hayas dicho sí yo hablo no tengo problema y eso eso habla mucho de ti es un tema que que me da digo aparte me gusta estar aquí me siento como en casa estando con en creadores digitales pues ya voy a empezar a barrer más bien para que en su pobre casa se barre dice voy a sacar mi escoba así para que para que sutilmente este nada no es cierto como crees Alberto muchísimas gracias yo la verdad estoy aprendiendo de software libre yo no me sentía capaz de poder manejar ahorita una charla así pero lo que sí te puedo decir que estoy aportando dentro de mis manos campesinas es este voy a organizar un curso de edición de contenidos que es mi pues es mi mi gremio pues con software libre lo estamos organizando para que pues más personas sobre todo mercadólogos periodistas puedan empezar a dar estos pasos y poco a poco pues ir conociendo todo este trabajo que se realiza ok como comercial rapidísimo Alina este creo que también está participando en ese curso Armando Are y él trabaja con Inkscape entonces sería muy buen invitado señor Alberto y también por ahí está mi cuñada Cristina que ella trabaja con audio entonces también sería muy buena invitada para que para todos los que quieran aprender a usar OBS este y pues si editar audio no vamos a hablar de Udacity es otro programa y yo voy a ser la primera alumna también para que pues poco a poco pueda entrarme un poco más a este tema y le vaya perdiendo el miedo porque pues si yo la verdad soy muy Apple fan pero pero bueno estoy cambiando en eso bienvenida Alina bienvenida a todos los cambios son buenos muchísimas gracias Héctor otro comentario a mí a mí me hace ruido su nombre porque hay un Héctor real que es comediante entonces dile Tosh dile Tosh su arroba es Tosh entonces hay que apoyar la educación sobre temas del software libre en todos los niveles educativos para que las nuevas generaciones comprendan los beneficios de las licencias del software libre claro claro ahí me gusta me gustaría hacer una acotación en ese tema de la educación hay un montón de niños que conocen a Tux que conocen el software libre no recuerdo si en el programa pasado lo comenté pero si no en este lo comento ahí está el pequeño Tux es correcto por acá tengo el mío ahorita me lo me lo hacen llegar el becario el becario que es el productor del gran de mi Tops el género de mi Tux aquí está el mío qué bonito imagínense aquí se va a quedar vamos a ver un cuento tan largo recuerdo en 2009 estábamos en la Feria Nacional de Ciencias y Ingeniería como siempre ñoñando y en ese momento presentábamos un proyecto con software libre de hecho es un producto libre es un producto pero en un sistema de administración de bibliotecas esa nació cuando éramos estudiantes de ingeniería y en ese punto nosotros creamos este proyecto basado en estándares libres usando Python PHP y MySQL entonces le llamó mucho la atención en aquel entonces al Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología y a Intel como parte de este esfuerzo hoy siguen realizando estas ferias año con año por parte del Congreso Mexiquense de Ciencia y Tecnología y en ese punto nos invitan a exponer este producto para poder participar en una feria internacional en Sao Paulo Brasil allá fue para no hacer el cuento tan largo ahí cuando llegamos a este evento comúnmente en las escuelas es un infortunio le llamo yo ir llamando a los estudiantes o llevarlos como acarreados esto pasa mucho en las escuelas cuando son dirigidas por el partido de antes que duró 80 años entonces es correcto ese medio para no hacer el cuento tan largo llevaron a niños y los llevaban y pues realmente no tenían como que ver porque ellos veían y nada más iban enfocados por los robots a la parte que les llamaba la atención nuestra estrategia justo en este stand fue poner videojuegos para los niños que eran entre 5 y 10 años y pusimos al Tux Racer en ese punto que era el clon las carreras de Tux es correcto del de Mario Bros y hubo un niño que dijo ese juego yo lo este lo vale lo juego todos los días con mi hermano a poco y muy fregón sí y órale y aventamos la reta y me ganó el cabrón entonces es un punto en el que así varios niños hoy día están utilizando ¿no? otro punto como bien dijo el tema de la educación muchas de las preparatorias por ejemplo en la UNAM tienen software libre en el en varios puntos instalados dentro de sus cafeterías dentro de los espacios para los alumnos tienen Ubuntu entonces hay muchos puntos donde ya hay software libre que es lo que nos falta muchas veces la capacitación ¿no? entonces hoy día tienen la generación de hoy día tiene una una fortuna enorme que nosotros no teníamos el tema de un acceso muy fácil a internet ¿no? a través de Facebook un ancho de banda decente que no es de móvil sí, sí, sí o sea hoy no tienes que quedarte colgado o más bien cortarle la llamada a tu mamá con tu tía ¿no? pues sin problema estar disfrutando este programa mientras ella está viendo lo que quiere ¿no? o viendo Netflix entonces en ese punto creo que es algo muy muy importante y para nosotros pues es es un doble esfuerzo ¿no? todos los que estamos involucrados en este tema pues ¿cómo cómo lograrlo? creo que hay un esfuerzo muy muy interesante que como el que hace Alina como bien dice aunque no es del área pero sí sabe hablar con la gente y transmitir lo que ellos necesitan en ese punto creo que por ahí podemos generar unas estrategias ¿no? estas capacitaciones que comentan ¿no? en audio en creación de contenido es una maravilla ¿no? entonces todo ese tipo de iniciativas al final del día la gente como dice los puede pagar y también ¿por qué no? a lo mejor para los que tienen este son estudiantes que están accesando a todo este tipo podemos generar campañas ¿no? que alguien la pueda apoyar y que también tomen eso a través de becas ¿no? no sé se me ocurren un montón de ideas sí, claro eso también es muy importante en ese punto no olvidemos esa situación hoy día sabemos que en México por ejemplo el piso no es parejo para todos como dice el subsecretario Hugo López-Gatell órale ya nos vamos a poner densos Alberto no, no, no todavía no porque si quieres todavía no son las doce ah ah o sea tú vas por horario entonces por horario es correcto ah ya ok nada más en siete en ocho minutos esperen el cambio en ocho minutos pasemos al siguiente tema no, pero como dice el subsecretario no es parejo justo pasa en eso ¿no? entonces creo que por ahí tenemos la oportunidad y la dicha gracias a Dios y gracias al trabajo que hacemos en poder apoyar ¿no? a las personas que hoy no lo tienen y que lo hacemos con mucho gusto ¿no? en el Meetup hemos por ahí platicado algunas algunas iniciativas algunos se les ha apoyado con algunas cosas hemos recibido donativos por ejemplo estos nos nos patrocinó algunos bonitos souvenirs en el Meetup que él estuvo en el Meetup 29 y 30 y ha sido genial ¿no? León también nos patrocinó a un simpático Tux que tenemos aquí entonces es parte de todo ese gran esfuerzo para que la gente pues se siga sumando a estas iniciativas entonces creo que por ahí es el el camino a seguir para todos los que nos dedicamos a este bonito tema de software libros acéptenos a los dummies aquí estoy en representación a todos los dummies todos son bienvenidos todos creo que todos somos dummies hay cosas que tú sabes todos somos dummies eso está padre todos somos dummies todos somos dummies acéptate como dummies creo que por ahí es lo que tenemos que hacer por ejemplo yo aquí traigo mi playera de Arduino ¿del Arduino Day? del Arduino Day pero de hace 2014 7 años oye pues sí cuidas la ropa luego me dices con qué lavas porque todavía entro todavía entro en esa playera imagínese me he conchacado en mi piso es lo importante es que es lo malo de charlas en cloro pero mira por ejemplo las del PRI mira todo ese se guarda muy bien está muy bien impresa las del verde ecologista nada ecologista por cierto la serigrafía la serigrafía pero mira dura mucho para trapear después luego las heredas todo muy bien no queda bien limpio el piso lo he revisado ay luego hablamos de eso Alberto hay unos trapos de microfibra bien buenos que te dejan el piso acá tengo uno ah mira está muy preparado la producción lo tiene muy consentido el productor es fantástico de repente se le va a mandar los correos no manda al invitado pero en general es muy bueno y pues nos cuesta la instalación imagínese sí no cualquiera pues ahí está muy bien pues Alberto muchas gracias Alina Irán rompiendo aquí la barrera psicológica de las tres horas de podcast gracias a los que se quedaron y que nos están escuchando viendo de verdad muchas gracias muchas gracias ¿se puede un comercial? sí claro pues invitarlos como bien decíamos al Meetup número 40 de GNU Linux Latino el día de mañana 9.30 de la noche hora de la Ciudad de México tendremos a Yuli Jiménez como nuestra invitada para el Meetup de que empieza la cuarta temporada de GNU Linux Latino junto con la cuarta transformación también es correcto así igualito somos igual ¿se puede estar Yuli? ¿se puede estar Yuli? Yuli estará con nosotros en el Meetup de GNU Linux Latino a la cara de Irán me iba a molestar mañana por allá el acusador de ¡ah! el desbloqueador de Irán no, no súper buena onda la Yuli gracias no, ya prebloquealo Alberto por favor ya no, Irán lo más triste de 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 estas casi tres horas de programa es que Irán no aprendió nada ese fue el problema pero es que sabes que él ve el programa después en una tele grande que tiene Mohamed y ahí ellos ven el programa o sea lo disfruten lo ven juntos lo invito a ver Netflix y después el programa así creadores digitales and child exactamente no olviden las palomitas se tiran te ven ahí en una pantalla ochenta y cinco pulgadas con sonido surround y se escucha todo no es la misma experiencia mientras vea el Meetup de Meetups con eso estamos más bien servidos no importa si es con palomitas o sin palomitas me voy a echar un café curvo para librarla porque si está cañón cuántas horas ocho horas las seis horas que dura la transmisión oye pero pues ya va a estar con Mariano Osorio tú te quejabas del presupuesto no yo hablo con ahorita ya no está Alberto Ciurana pero te buscamos con quien para que quiten venga la alegría y entres tú con tu show saludos a Marcian que a qué hora es el Meetup ya lo dijiste pero me repite nueve y media de la noche hora de la Ciudad de México el Meetup de Meetups GNU Linux Buenísimo pero bueno alguien tiene que tomar justo lo que decíamos tomar tomar la estafeta muy bien pues aquí talks estás tomando la estafeta pero de Mariano Osorio ese es lo que Mariano Osorio pues ya les pondremos música este música para para tus oídos con música de amor 95.3 solo música ardilla y mira va a venir un montón de gente a escuchar pues ahí los tendremos ahí está si la TV es con Apple TV Fire o Android ay qué tal nuestro amigo de Uruguay pues no sé nos irán con qué con qué ves el Meetup de Meetups es que tienen un Smart TV o sea no necesitan nada Nvidia Shield no bueno ahí se ve el presupuesto yo cuando acaba el show Alberto entran los anillos lo invito a ver Netflix después el Meetup el Meetup de Meetups y luego le enseña los anillos eso está muy mal como bien lo dijimos somos influyentes somos respetuosos de todo así es mi egipcia así es esto está muy mal cuando nos estamos acercando a la medianoche y está el Tux presente y ahora den gracias que no he tomado si no desde las 12 se te está insistiendo y se te está incitando a que bebas para que llegues ya con 7 horas dejaste ir la oportunidad Irán de transmitir viago el 80 la siguiente la siguiente se los prometo ay bueno con 160 andale no pues ya nada más en el Meetup de Meetup no nos falta Lina vamos a platicar para llevar al programa pues déjame estudiar porque si la verdad me voy a exclusividad exacto ni el tocayo si hubiera manejado esos contratos exacto ay es tu tocayo tienes toda la razón pero tú sí cuídate Alberto nada de andar ahí saludando sin cubrebocas tú sí cuídate por favor no mira justo aquí lo tenemos Alberto Ciurana ah no 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 ah que caray tiene una foto de la con mil personas no pero no hablaba justo del cubrebocas ah yo dije lo tiene secuestrado es como el de Lady Gaga o que que se mueven ahí las lucecitas o como no es este es por ejemplo para los dailies cuando tenemos dailies con el equipo bueno tenemos dos equipos uno en Estados Unidos pausa pausa para atender el comentario y la pregunta de Gaviana pregunta que cuál va a ser el sorteo del programa 80 y si hay sorteo Alina ya lo dimos Gaviana estás llegando tarde qué pasó se dijo hace tres horas pero se va a repetir se regalaron dos boletos Daniel si vas a que el boleto escríbenos por favor o quien quiera para la obra de teatro que se llama Zumboyerista pero ya ya se sorteó y también se romperá se regalará ropa de de algún no sé de de la de utilería de aquí de estos caballeros que por cierto también hace rato que por cierto también hace rato Gaviana me mandó un mensaje y me dijo que ahora los jueves ya será costumbre ver nuestras transmisiones ay muy bien Gaviana gracias a dónde te mando el tequila como dice Alberto Daniel a dónde te lo mando y los viernes acá con el señor Lubert bueno ay cómo se es que es frase es a mí también me quita la cabeza neta ya calzón quitado eso es frase no es este alemán pues búscale en tu familia y seguramente ahí hay dos dos pasos de diferencia entre los países fueron alegros en la segunda guerra entonces creo que por ahí también aquí como Querétaro y Chihuahua están muy cerca la Miravalle y Nesa así igualito exactamente un saludo a nuestros amigos pero si hablas alemán Alberto no esa es una asignatura pendiente me encanta la manera como tan tan este diplomática en que es una asignatura se me hace que has visto demasiado a López Gatell ha aprendido tantos lenguajes de programación y no se ha dignado a aprender alemán caray estamos en ello el duolingo está ya lo ya lo tenemos activado no pues acá también el compañero estaba con el ruso yo también quiero aprender ruso quiero de hecho quiero decirles que quiero hacer una introducción del programa en ruso nada más quiero que me la revisen bien y la grabamos en ruso para poder tener audiencia más más intermancha más ruso básicamente ruso eso me gustaría comentarlo por ejemplo el meetup de meetups por eso tienes un nombre no por otra cosa es porque ha llegado a todo Latinoamérica y además a España hemos hemos tenido a usuarios en España que allá son las 5 o 6 de la mañana y se despiertan a vernos en el programa entonces ahí es donde nos gusta le mandamos un saludo a todos nuestros amigos de la madre patria que nos ven todos los viernes bueno ya es sábado más bien ya para ellos imagínense quién se despierta en sábados pues nada más para ver el meetup de meetups solamente necesitamos audiencias internacionales hay que hay que compartirnos esas audiencias ya tendrías que estar hablando ruso Alina pues sí hemos llegado a Tel Aviv es hasta es lo más a lo que hemos llegado y eso todavía está en juego hay una nuestra amistad en Tel Aviv pero este Alina no me ayudas Alina help me to help you pero bueno de que llegamos llegamos lo máximo que hemos llegado es a la Miravalle mira llegamos a Naucalpan gracias a Dios y ahí ahí nada más ya es más que suficiente sí ya de por sí Cuapa también es una gran este ya colonia ya es una ya es una entidad muy macabra también pero aquí como dicen de Uruguay claro queremos llegar a los rusos este por los datos robados ¿no? desde Uruguay claro también es un punto muy importante ha pasado ha pasado ahí el señor Irán tiene historias de datos filtrados pero bueno eso lo dejamos para el podcast número 81 y ahora ya pueden leer a Irán en la silla rota ah muy bien señor Irán no sé si felicitarte o no la verdad yo he tenido muchos con ese portal pero pues bueno estoy contenta por ti tres notas en una semana se ve que estás desesperado por contenido pero bueno qué bueno que ahí sí te están publicando una cosa queda clara Irán ya no cuando lo publiquen en lopezdórica.com en ese momento él se va a retirar de su carrera directiva un áculo de mi carrera yo me puedo retirar muchas gracias bueno mi piso Emilio Saldaña ha logrado eso hay piso tiene un tipo mío que me cae muy bien ay deberíamos hablar con piso piso por ejemplo es un tipazo ¿no? que también ha impulsado mucho sobre línea aquí en México pues yo no sé por qué no habíamos hablado con piso el año pasado los saludé tipazo ahí nos encontramos por Tacubaya si no mal recuerdo es una gran colonia saludos a todos de allá ya se está separando a línea de su rancho bebé no pues es que nada bueno de su código postal todo Río Tacubaya es una es un gran lugar así que no no hay que decir que no a ver hay una zona que ya se quiere ser independentista como si fuera Mérida como si fuera Yucatán que se llama que la Tacubaya es como el límite entre Tacubaya y la Condesa y ahí las rentas son más caras ya son en dólares a veces como ya es otra otra cuestión independiente entonces existe el Tacubaya como de los panchitos así tranquila y está Tacubaya entonces ahí hay como una diferencia que hay que marcar pero un saludo para todos ellos un saludo muy muy grande a todos por allá bueno pues lo logramos ya es viernes y ya podemos pegar esta transmisión con el Meetup de Meetups ya claro entonces nada más sígate otras horas Alberto para que ya sea una transmisión continua te cedemos el link y tú continúas con el programa así para para que todo el el gran público que tenemos los nos acompañen en los dos programas ya nada más que le cambie el logo y ya ya llegamos ya exactamente ya estamos de otro lado es para acá a la derecha magia muy bien pues muchas gracias de nuevo cuenta señor Alberto ya estamos ahora sí que despidiéndonos oficialmente en viernes y le agradecemos su participación y este pues igual Alina Irán muchas gracias por este fantástico episodio 80 y gracias a todos ustedes que nos siguen gracias despidiéndose y mandando un besito cuídense mucho recuerden usen cubrebocas sana distancia lávense las manos y si les es posible mejor quédense en casa es posible también este báñense es difícil pero también vale la pena cada semana les haga falta o no exactamente para que si por tanto bueno síganos en twitter.com diagonal creadores digita facebook.com diagonal creadores digita estamos en la página creadoresdigitales.com pueden escuchar el podcast a través de iVox Spotify Amazon Podcast Google Podcast Apple Podcast y síganos en nuestros twitters personales que es twitter.com diagonal Alina Poulain facebook.com diagonal F F F U L V chica O U S que es León Ramos y arroba iRAM COOP en twitter y al señor Alberto por favor díganos dónde lo pueden contactar en qué tarjeta le pueden depositar claro que sí eso te lo mandan por privado el becario y nos pueden seguir en arroba ALMSX no es el tamaño de playera ese es el nickname y en arroba gneolinux latino ahí ahí estaremos con gusto para ustedes no olviden que mañana tenemos el mito número 40 perfecto ahí estaremos entonces y pues hasta la próxima creadores hasta la próxima amigos creadores cuídense cuídense bonita noche hay que hacerla mi misión adiós recuerda que puedes escuchar el podcast semanal de creadores digitales en ivox itunes spotify y youtube síguenos en las redes sociales comparte con nosotros tus tweets favoritos en arroba creadores digita compártenos las noticias que más te interesan en facebook.com diagonal creadores digitales chau 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 chau